Nuevas generaciones, porque ustedes se dan cuenta, otra de las cosas de la derecha es que son 5 o 6 enchufados pa' todo, pa' lo que salga Julio Borges, pa' lo que salga parece que ahí no hay otro que pueda ser jefe, nada más él el otro, pa' lo que salga, el otro son 4 o 5, porque son una macollita una macollita muy corrompida muy corrompida, y no le dan oportunidad a nadie yo solamente pregunto ¿dónde están los militares de la Plaza Altamira? ¿dónde están los militares del golpe de estado del 2002? ¿cuál de esos militares es hoy? ¿alcalde, gobernador o candidato a concejal? ninguno, ninguno caballero porque la derecha utiliza y la burguesía siempre ha utilizado a los militares y a las fuerzas armadas para golpes de estado o para reprimir al pueblo y después que los utiliza los bota ¿dónde está la gente del petróleo? díganme ustedes uno solo de gente del petróleo que sea dirigente de algo así sea de un botiquín de la MUT que hayan montado un botiquín y lo pusieron a gente del petróleo ahí ninguno utilizaron a la gente del petróleo para sabotear la industria petrolera y después los botaron y los abandonaron díganme ustedes ¿dónde está Carlos Ortega? yo lo dije la otra vez y luego Carlos Ortega sacó un Twitter en su cuenta la burguesía lo silenció caballero nadie se enteró Carlos Ortega dijo Maduro tiene razón me utilizaron y me patearon y me abandonaron ¿dónde está Carlos Ortega ahorita? en Perú en Lima ¿ustedes saben qué está haciendo Carlos Ortega? ayudante de un camión es como el colector abandonado así trata la burguesía ¿dónde está la juventud? díganme ustedes un joven de los que ellos hicieron famoso en el 2007 uno solo de esos jóvenes que sea candidato a suplente concejal en el último municipio por allá no tienen uno solo no lo tienen nosotros todos nuestros jóvenes todos nuestros compatriotas militares todos nuestros compatriotas de la clase obrera todos son están en las posiciones de mando pues